Los oscuros llegaron mucho más tarde, desde los jardines. Los oscuros, criaturas aterradoras y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero no lo sabía. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Justo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Gracias! 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 Vas a necesitar una máscara de gas No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve También hay zonas conflictivas en el metro No te olvides de los filtros para la máscara Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos Ahora los botiquinis ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja Aquí tienes tu paga de lanzada del mes Recuerda que se te pagará en munición militar Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro Vale, ahora pasemos a lo bueno Consigamos unas armas Los comandos suelen llevar hasta tres armas a acción Tú decides cuáles Ah, buena decisión El Kalas es la bestia del arsenal del comando Bien, acción Dirígete al campo de tiro para probar las armas Vuelve si quieres probarlo Asegúrate de complementarlo con un arma de corto alcance Los fusiles son buenos para tratar a grandes distancias Pero Si un objetivo aparece justo detrás de aquí No querrás que te pique el palo Era el completamente automático Puedes ver las balas en el cargador Pero se sobrecalienta y tiene una decisión de enciende Siempre llevo una pistola encima A ver, resistente, brillante y participante Eh, acción Quiero ver un buen espectáculo Prueba las demás armas que hayas elegido Prueba disparar al centro del pecho del muñeco Buen tiro Ahora dispara al muñeco con armadura ¿Te das cuenta de la diferencia? Hace falta más balas para penetrar la armadura Las chispas se dan si están disparando a un objetivo con armadura No, 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 no Gracias. 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 Los objetos del D6 son como los que se llevaba el conquistador a la tumba. Acero frío, corceles salvajes y tesoros humanos. Los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible, por demonios, fantasmas o su propia doctrina. ¿Can, te vas a cañar o qué? Eh, oí que el Ecznyski hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Ecznyski estaba en el laboratorio. Cuando llegué al siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Ecznyski ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Ecznyski. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vale. ¡Este, el cielo, abriendo! ¡Volad el deseo! Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovectos y salidas. Y es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del reino. Dicen que Hansa está fortaleciendo su truco de vigilancia en toda la línea. La acción me lo ha marcado con la pista. Acabo de dejar un fuerte. Dos equipos de asalto resistes y completado un batalla. Miller ordenó que no es posible. El combateo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse, tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos los hombres sin necesidad. Hunter, el mejor de la orden puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. De acuerdo. ¿Y tú, Khan? ¿Algo de lo que informar? Sí, por lo menos. He localizado un oscuro grito en los canales. ¿Cómo? ¿No de esas cosas aún? ¿Fuerte? ¡Khan, eso es una locura! Los oscuros son la mayor amenaza con la que se ha enfrentado la orden. ¡Khan, no por ti! Deja que venga conmigo. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Ve con Khan a los jardines y localizada al oscuro. Te enviaré al mejor francotirador. ¿Khan? Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Mire, no. Se dieron el asesinato. ¡Detenerlo! ¡Idiota! ¡Vas a volver a cometer el mismo error! ¡No! ¡Hemos terminado esto! ¡Descoltad a Khan fuera de aquí! ¡Artyom! ¡Es tu última oportunidad para el perdón! ¡Para liberarte de tus pesadillas! Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra. ¡Necesito a los comandos en sus puestos! ¡Adelante! ¿A qué esperas? Venga, conejito. ¡Pártelo! No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su mundo. ¡Vamos, conejito! ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio donde se cuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. ¡Mierda! No se hacen tratos con el diablo. ¡Alejiste el borde del atleto! ¡Alejiste! Eso es, salta como un conejito. Gracias. Gracias.